¡Denemos Múchil! Si supieras, chaparrita, cuánto te amó Es porque tú eres el bien de mi vida Chia, chaparrita, tu serás la consentida Ya, ya, dale Correspondele a mi amor ¿Para qué quieres amores tígidos? ¿Para qué quieres amores que te mando el Dios? Chia, chaparrita, todas las noches te sueño Ya, 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 dale Correspondele a mi amor Saludos a mis compañeros Y vamos a dar ¿Para qué quieres amores tígidos? ¿Para qué quieres amores tígidos? ¿Para qué quieres amores que te mando el Dios? Oh, 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 oh Y se me abarrita toda la noche te suena ya Ay, ándale Corresponde a mi amor Y no se trape raza Sinaloa de Osamplades